Música Esa era mi pregunta, ¿por qué Salta siendo un lugar que se hacía tabaco, nunca se incursionó? Y bueno, es la primera vez y una oportunidad esto de que nos tenemos este grupo uniendo para sacar este proyecto adelante, de poder hacer un pueblo salteño. Es un arte, es algo que realmente, si bien se convoca a mucha gente a participar de esta actividad, quienes realmente se incorporan a la tarea son personas, principalmente mujeres de diferentes edades, también jóvenes, pero que tienen una predilección por el trabajo minucioso. El puro es un tabaco que se lo busca más por el aroma, el sabor, casi no se hace seca, se traga el humo, sino más bien se lo disfruta en el momento de pitarlo, de sentir el aroma del tabaco en la boca. Y es más, digamos, para un pasatiempo, para un día de descanso. Esto, como pueden ser pequeños productores, está al alcance de poder hacerlo en superficies pequeñas y hacer todo el ciclo, desde hacer la hoja y saber confeccionarlos. Entonces, sin tener grandes extensiones, se pueden hacer unidades pequeñas, unidades productivas que terminen con el producto al público directamente terminado, sin grandes industrias, digamos, ni grandes superficies, sino pequeños productores. Vamos a sembrar en cada finca de cada productor para que sean, en un futuro, su propio emprendimiento. Pero, con ayuda mía, pasando el curso conmigo, yo los enseño, entonces ya ellos libremente después hacen su propio emprendimiento. Entonces, en distintos pueblos, como Cruzario Lema, Huachipa, Coronel Molde y acá en Cerricho. Bueno, yo, porque vivo en el campo, entonces busqué una alternativa de alguna artesanía para vincularla a la producción de algunas hojas de tabaco en el campo. Yo fumaba puro y eso también fue una de las cosas que me llevaron a conocer toda esta actividad porque era esporádicamente usuario de algún tabaco que fumábamos por gusto, entonces me gustó aprender. Yo vine por intermedio de mi marido, él me comentó y me pareció muy interesante. Aparte, me gusta aprender la producción del tabaco y porque esto se aprende desde... O sea, el armado del puro es desde un principio, desde el tramplante, luego todo el proceso del tabaco y también la cosecha, que es lo más importante, porque es un trabajo muy artesanal todo esto. Y una vez que uno ya tiene las hojas ya todas listas, ya nosotros nos dedicamos al armado, que es la clasificación de las hojas, que eso nos enseñó el profesor muy bien, que estuvimos varios, con mis compañeros acá, varios meses clasificando las hojas porque uno tiene que ver las hojas, tocarlas y el tacto y la vista se va haciendo con el tiempo. Uno tiene que ser paciente, ¿no? Porque en el armado de las tripas, por ahí nosotros nos poníamos un poquito ansiosos y la verdad que no, las cosas no salen así cuando uno quiere apurar este proceso. Justamente este proceso requiere paciencia, mucha observación y sobre todo el compañerismo, ¿no? Que lo hace más a menos. Como es toda una tarea artesanal, es muy lindo ir conociendo de a poco las propiedades de cada hoja, el color, sabor, la forma, saber desvenarlo, como decíamos, saber pasar por todas las etapas desde la elección de la hoja hasta poder armarlo, hasta llegar al producto final ese ya con la capa puesta y poder disfrutarlo. Que Salta pueda vender, que pueda poner en el mercado, no solamente provincial, regional, nacional, un producto que lleva el ambiente de Salta, los productos, la genética, los materiales obtenidos en Salta, pero sobre todo el conocimiento y las horas de trabajo de mano de obra salteja. Hemos tenido un resultado satisfactorio, un resultado, hay muchos ingenieros y catadores que han hecho una degustación y también se ha dado a probar a las distintas instituciones y están contentos con este tipo de proyectos porque todo ha salido al 100%. ¡Gracias!